Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días, buen comienzo de semana para vos, para todo el equipo. Estamos desde la ciudad de Libertador. Arrancando una semana, te cuento, Agus, con mucho movimiento, porque, bueno, lógicamente estamos en los días previos a las fiestas, entonces mucha gente va llegando a la ciudad de Libertador. También estamos en una semana donde ya culminan las pasarelas y cenas blancas, que al respecto se vinieron desarrollando de muy buena manera con una gran organización por parte de toda la gente que está a cargo de las pasarelas y cenas blancas en Libertador, ya esta semana culminando con esa actividad. Pero vamos a hablar un poco de lo que dejó el fin de semana, porque se realizaron estrictos controles vehiculares y este es un dato importante, con muchas infracciones para la gente de Libertador, sobre todo con el uso del casco para las motocicletas y también el fin de semana con lo que tiene que ver con la alcoholemia y con falta de alguna documentación, así que le pedimos, se pide a la gente de Libertador que circulen con toda la documentación, porque los controles vehiculares van a continuar durante estos días. En el plano deportivo tenemos que hablar de una gran victoria de Club Sportivo Alverdi, que derrotó 10 a 0 a Concepción El Cóndor de la Quiaca, con goles de Facundo Espinosa en tres ocasiones, goles de Leo Villa también, Maigua anotó para el equipo de Club Sportivo Alverdi, que de esta manera se ubica y se perfila como un gran candidato a avanzar a la próxima instancia. César Maigua en dos ocasiones, Alan Sanroque también anotó su gol y Matías Carabajal junto al Jonathan Casasola anotaron los 10 goles del equipo de Club Sportivo Alverdi. Esta semana arranca también con una gran inauguración de una de las avenidas principales del acceso norte de nuestra ciudad, estamos hablando de la avenida Soberanía Nacional, con una inversión de más de 50 millones de pesos, un recambio total de red troncal de cloacas, colocación de nuevas luminarias LED, pavimento ejecutado de aproximadamente 10.302 metros cuadrados y cordón cuneta ejecutado también de 953 metros lineales. Esta inauguración se va a llevar a cabo hoy con la presencia del gobernador de la provincia de Jujuy también, a cambiar del ámbito de la información, lo que tiene que ver con el precio del pan, porque a partir de mañana vamos a percibir un impacto al bolsillo en Libertador, donde los precios van a ser lo siguiente, el Felipe 80 pesos, la Corona 120 pesos, Flauta 120 pesos también, bizcocho por kilo 300 pesos, pan rallado 250 pesos y la factura 40 pesos. Estos precios comenzarán a regir desde mañana martes. Y en lo que tiene que ver con el tiempo, bueno, tenemos una temperatura por el momento agradable en Libertador para esta época del año con 28 grados, una máxima para hoy pronosticada en 33 y para hoy lunes hay probabilidad de lluvias.